Mi vida sin tu amor será un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor será la de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor es barco en alta mar sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad Y en el silencio de la inmensidad un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti, yo sin tu amor, yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor será un enigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor es nube que se va, tu adiós se la llevo Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad Y en el silencio de la inmensidad un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad Mi vida sin tu amor no es más que el tibio abrazo que no volverá No será la soledad de estar sin ti, yo sin tu amor, yo sin tu amor no sé vivir Llegó la mamá regando flores para curarme este mal de amores Llegó la mamá regando flores, viene curando mi mal de amores Si yo te he dado todo lo que tengo, mi cariño y mucho más Porque has venido aquí a verme sufrir, déjame solo así Amor He sido prisionero de un amor, de un amor, sí que me han roto el corazón Ah, pero yo tengo la bamba mía que me salva, que me guía No sálvame bamba mía, sálvame Dale, quítame esta maldición de arriba Es como una maldición este tiempo sin tu amor No sálvame bamba mía, como te extraño Dale, quítame esta maldición de arriba Sálvame, 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 libérame No sálvame bamba mía, mira que estoy desesperado Dale, quítame esta maldición de arriba Que es durísimo vivir locamente enamorado No sálvame bamba mía, si tú quieres te lo pido a gritos Dale, quítame esta maldición de arriba Salva a todo el que se quiera salvar Pero sálvame, sálvame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Sálvame, sálvame Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame, sí Pero sálvame, ayúdame ¡Manos por arriba! ¡Manos por arriba! ¡Manos por arriba! Bueno para que se quiera salvar Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame Oye Lo que maldición de arriba Bueno para que se quiera salvar Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame Pero sálvame, sálvame, ayuda Auxilio, pero sálvame, sálvame Que se quema mi familia Pero sálvame, ayudame Pero sálvame, sálvame Pero sálvame, ayuda Pero sálvame, sálvame Pero sálvame, ayúdame Pero sálvame, sálvame